y cambie agradezco muchísimo porque puso esa pantalla y había mucha gente cantando porque la puse yo sabe porque la puse porque pensé que bastante como él predica porque dice que una vez y que desde que él se subió al escenario estaba no sé qué mujer en el púlpito dice que le dijo le dijo gustas en pecado le dijo así va y estaba en la tarima y enfrente de todos y que la mujer solamente agachó la cabeza porque tenía razón y porque como él había estado así como dios lo usa todos somos pecadores una sola vez siempre vaya entonces no sé si se fijaron ayer también que cuando estaba haciendo el llamamiento le señaló alguien le dijo que has tratado de suicidar muchas veces le dijo te librado muchas veces de la muerte y tú lo sabes le dice ven pásale hoy se levantó y pasó el diablo que se lo grabó pero si no en el en vivo estaba él en facebook el señor el pastor llama la iglesia de él se llama misión cristiana fuego en el altar central y como le digo lo empecé a seguir pues porque porque para ver quién era verdad y para conocerlo porque en realidad lo recomendaron pero pero yo no sabía y también subieron estas fotos listo para el evento de acción de gracias de los buenos amigos del 4k salvador que lo subió otra persona pero él lo compartió y miren qué bonito de miraba también cuando cuando él dijo que cuando yo vi que estaba tomando fotos de arriba te iba a pedirla para para mostrarla para mostrarla que si se miraba bonito si se miraba bonito arriba me subí me puse un short porque andaba falda y usted dijo que no iba a subir que querían subir ajá y yo dije pero no lo veo que estos se suban dije yo así va yo me voy a subir porque viene a este va arriba dije me voy a subir dije así solo me puse un short debajo de la falda y dije yo para arriba y mira lo de las noches y mira lo de las noches que esta chiva quita lo de las noches y la puro estadio quiero ver lo de las noches esa que tiene Julio miren esa que tiene Julio 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 este ganó ah no amigo porque 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 miren porque es un Android y esa es un y mira la de Julio y 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 que el señor un pie tenía arriba y otro abajo y ella arranca el gordito de verde y y como le digo yo lo felicito porque en verdad yo es primera vez que vine y me voy a ir encantada y regresaré de nuevo traigo cortes y 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 porque él ya se me durmió y no vaya a ser le dije yo que mañana que se levante y no me hay aquí se vaya a asustar y 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 voy a leer la carta ella se llamaba rina amigues ella ella suscriptora